Un homenaje a una de las voces más extraordinarias del rock mexicano. Todos nos dedicamos siempre, hasta el final, a protegerla. Hizo un recadito a mi mamá y le dijo, bueno madre, me voy a México. Diferentes voces nos cuentan y reconstruyen historias vividas con Rita Guerrero. Es una cantante mujer y súper poderosa y con una energía escénica impresionante. Iba más allá. Yo me canso de ser yo misma. Rita, el documental del director Arturo Díaz Santana. Décimo tercer aniversario luctuoso de Rita Guerrero. Miércoles, 23 horas.